Esta semana, policías del Callao han desarticulado una particular banda criminal. Se trata de un grupo de sicarios que al parecer hacía magia negra y se encomendaba a la deidad de la Santa Muerte antes de salir a las calles a matarla. En el siguiente informe, Karina Loaiza nos presenta la historia de esta peligrosa agrupación que hoy se encuentra en manos de la policía. Este no es cualquier grupo criminal. Irma Rodríguez Guerrero era el líder de este grupo, un sujeto altamente peligroso. Ellos serían sanguinarios sicarios que con magia negra habrían ofrendado la vida de sus víctimas a una deidad extranjera que, según la autoridad policial, diversos criminales la han empezado a venerar por estos lares. Ellos consideran que alabando a este tipo de edades, llámese la muerte, que no le va a brindar ese tipo de protección que ellos buscan. Estas imágenes pertenecen al día viernes 13 de enero. Por información proporcionada por la Dirección de Inteligencia de la Policía, agentes de la de Pingri del Callao, intervinieron a estos sujetos que escaparon hacia una vivienda ubicada en la cuadra 2 del Girón Apurímac, en el Callao. Según los detectives, cuando ingresaron a la casa, no solo se sorprendieron por el armamento, sino por algo más. En la cocina, un altar repleto de santos con temible apariencia, les dieron luces de que algo raro sucedía allí. La Santa Muerte, un santo de raíces mexicanas, era el protagonista de ese altar. No obstante, esta deidad no estaba sola. A su lado, en la pared, se encontraba la Virgen de Guadalupe, y alrededor habían diversas ofrendas, como botellas de alcohol, fotografías de personas, flores, velas y además un tenebroso muñeco vudú. Este es un culto que se da mucho en México. En México es muy conocida la adoración a la Santísima Muerte, que representa al arcángel Azrael. Se dice que ella protege a los delincuentes, que los cuida. En realidad, esto es muy relativo. Y yo diría que ahí han transversado la adoración a la deidad, a la deidad de la Santísima Muerte, que es una niña. Es una niña y es un arcángel femenino. En esta casa, la policía intervino a cinco personas. Y entre ellas, se encontraba Irving Martín Rodríguez Guerrero, alias Negro Irving. Un presunto sicario chalaco, denunciado más de una vez, por participar en diferentes actos criminales, como asaltos a mano armada, exorciones y cobro de cupos a empresarios. Julio César López Gómez, de 18 años, Alex Zapata Moreno, de 47. Lucía López Gómez y un menor de edad, también cayeron aquella tarde del 13 de enero. Para la policía, ellos serían cómplices del Negro Irving, cuando lo contrataban para matar. En pleno operativo, cuando los policías se llevaron a cada uno de estos sujetos al Departamento de Investigación Criminal, a lo lejos, se escuchó una voz con tono de preocupación, que dijo, no se metan con santos. Ellos están rindiéndole culto, como son una banda de sicarios, como tú misma me estás comentando, porque ellos consideran que al matar a la gente y ofrecérselas a ellas, le van a dar poder. Eso es lo que están haciendo, que le van a dar poder. Todas las muertes que ellos realizan, es como un acto medio satánico en sí. Para Sugey Pérez, astróloga y tarotista, estos presuntos criminales estarían actuando de manera equivocada y podrían acabar muy mal. Ellos consideran que alabando a este tipo de deidades, llámese la muerte, que no le va a brindar ese tipo de protección que ellos buscan, o a cualquier tipo de santo yoruba, guerrero, agresivo, van a poderle brindar o abrirle los caminos para sus fechorías. Te puede abrir los caminos hasta cierto punto, pero la deidad siempre va a buscar de todas maneras que se maneje el acto de justicia. Y en un momento determinado te va a hacer caer. Y lo peor es que ellos no solo se encomendaban a la santa muerte, sino también practicaban el oscuro ritual del muñeco vudú. Ese tipo de muñecos vudú se practican en magia negra, se ritualizan, ya estaba creo sobre una olla de barro, entonces esa olla de barro es una olla natural, para hacer hechizos, para hacer un baño también, ese tipo de ollas que se utilizan, porque es de la tierra misma. Entonces al estar ahí, ese muñeco, es un muñeco que ha sido conjurado para dañar la energía de una persona. Dos pistolas, una de ellas. Sería el personaje más peligroso de este grupo. Un sanlinario sicario que al parecer a veces también actuaba en complicidad con otro presunto verdugo, que hoy se encuentra tras las rejas. Irma Rodríguez Guerrero era el líder de este grupo, un sujeto altamente peligroso, altamente peligroso, al cual se le encuentra el arma marca Taurus. Esta arma que la encuentran abastecida con munición, y con la caserina respectiva, la había obtenido cuando asalta al propietario de esta arma, el 14 de septiembre del año pasado, y lo lleve a la altura del vientre. ¿Con quién lo hizo? Con Christopher. Christopher, a toche fiestas, alias Giuseppe. Se lucía así en sus redes sociales. Acusado de más de 15 muertes en el primer puerto, Giuseppe se convirtió en uno de los sicarios más temibles por aquí. Esta semana obtuvimos en exclusiva el testimonio de un joven que sobrevivió a un feroz ataque del negro Irving, y alias Giuseppe. Según esta víctima, en el mes de septiembre del año pasado, un enemigo suyo contrató el servicio de estos peligrosos sicarios para que acaben con su vida. Su cuerpo recibió nueve impactos de bala, y aún así sobrevivió. Una bala destrozó mi colon, otra me dejó sin riñón izquierdo, me sacaron el apéndice, me lastimó el diafragma, me rompió la rótula del pie, de la rodilla derecha, me impacta balas en la nalga, en las piernas, en la axila, en el dedo, en el dedo del pie. Hoy él se anima a hablar del ataque que sufrió, porque no quiere que estos presuntos criminales salgan de la cárcel. Me dispara Giuseppe, que le dicen Giuseppito, y me dispara Irving, que le dicen Negro Irving. ¿Quiénes son ellos? Uno pertenece a la banda del muerto de la Siberia, y el otro también a otra banda, que es de Marco Polo, con Apurima. ¿Y quién es el más peligroso? Los dos, pero ya este, el que tiene más conocimiento de eso es Giuseppe, porque él ya ha caído varias veces, y salen, no sé de qué forma o algo, porque tiene varias denuncias, pero llega a salir, ya está preso, ha caído, luego que salió de preso, ha caído otra vez con armas, y no me explico cómo sale. Esta cámara de seguridad, que se encuentra cerca a su vivienda, habría registrado la llegada de estos criminales. Según la víctima, el que viste polera guinda, sería el Negro Irving, y el que lleva puesta una casaca roja, sería Giuseppe. ¿Todos por aquí saben a qué se dedican ellos? Claro, pero no creen en nadie, pero matan mujeres, ¿todos qué le van a denunciar? ¿Tienen miedo? Claro. ¿Y tú por qué ahora tienes la valentía de denunciar? Porque no es posible que me hayan dejado así, porque yo soy cabeza de familia, y ahora no tengo cómo trabajar, no tengo cómo sustentar este dinero para poder vivir. Y sé que mataron a un primo suyo, y él quedó como testigo. No cuenta con antecedentes policiales, y solo dice que tuvo mala suerte por cruzarse con malos hombres en su barrio. Yo no puedo seguir mi vida normal mientras ellos están en la calle. Imagínense, yo tengo mi familia en el callado y todo, y prácticamente, mi mujer es uno de ellos para el costado, en la casa de la tía, y entonces, ellos saben a qué hora salgo, a qué hora entro, si yo voy a mi consulta, si voy a mi terapia, ellos saben todos los movimientos. Hoy este joven de 25 años, tiene una deuda de más de 26 mil soles en el hospital Carrión. Le preocupa su familia y su vida. Él espera que estos peligrosos sicarios, que utilizan la hechicería para sus fechorías, queden tras las rejas. de las restricciones, Es que utilizan la hechicería para su fechorías, la hechicería para su maestros se lesionando a su sicuridad,